Primero fue su pelo, luego su vestido y después... ¿De qué veí? ¿Sabes algo sobre esto? El 29 de mayo... Sé dónde está tu collar. Necesito cuatro cosas. Peluquería, vestidos, zapatos y tengo que hacer el examen de conducir. Pero yo que tú, me ponía un gorro. Descubre qué pasa cuando la peluquería se mezcla con la policía. Pierce Peters, uno de los principales ladrones de joyas del mundo. Voy a darle al voto rojo. ¡Uno, dos y tres! Marano, Baker en la nueva película original Disney Channel. Juro que es el peor día de mi vida. ¿Y aprobado? Un día de peros. Estreno el 29 de mayo en Disney Channel.